Hola, este es el tutorial de cómo tocar el pájaro amarillo de los 50 de Joselito. Esta canción está en el tono de Re menor. Primero enseñaré el punteo de introducción y luego la melodía del canto también punteada. Antes de empezar, para más tutoriales de música colombiana, te dejo por acá el link, por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal tutoriales de música moderna. Para la introducción la primera frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, empezamos en esta posición. Este es un acorde de Re menor. Ok, hacemos una barra apretando las tres primeras cuerdas en el décimo traste. Tocamos tercera, segunda, primera cuerda. Luego primera cuerda en el décimo traste cinco veces más. Luego segunda cuerda, décimo traste dos veces. Onceavo, décimo. Luego tercera cuerda, doceavo traste. Y noveno. Luego hacemos esta posición. Esta es una posición de La mayor. Ok, apretamos tercera cuerda, noveno traste. Segunda cuerda, décimo. Y primera cuerda, doceavo traste. Tocamos tercera, segunda, primera cuerda. Luego primera cuerda en el doceavo traste. Tocamos seis veces más. Luego treceavo, noveno, doceavo y décimo traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Luego se repite. Ok, ahora la siguiente frase sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto, vamos a poner esta posición. Apretamos la primera cuerda en el primer traste y segunda cuerda en el tercer traste. Tocamos una vez. Luego subimos dos trastes. Luego esta posición. Primera cuerda, quinto traste y segunda cuerda, sexto. Luego vamos a esta posición. Primera cuerda, sexto traste y segunda cuerda, octavo. Aquí tocamos segunda, primera, segunda, primera, segunda, primera. Luego subimos dos trastes. Quedaríamos en la segunda cuerda, décimo traste y primera cuerda, octavo. Tocamos segunda, primera, segunda, primera. Regresamos a la posición anterior. Tocamos segunda y primera cuerda. Luego bajamos a esta posición. Primera cuerda, quinto traste y segunda cuerda, sexto. Tocamos segunda, primera, segunda, primera, segunda, primera. Luego subimos a esta posición. Primera cuerda, sexto traste y segunda cuerda, octavo. Tocamos segunda, primera, segunda, primera. bajamos a la posición anterior tocamos segunda y primera luego bajamos a esta posición primera cuerda, tercer traste y segunda cuerda, quinto tocamos segunda, primera segunda, primera, segunda, primera subimos a esta posición primera cuerda, quinto traste y segunda cuerda, sexto tocamos segunda, primera, segunda, primera bajamos a la posición anterior tocamos segunda, primera y acabamos en esta posición primera cuerda primer traste y segunda cuerda tercero hasta ahí, esta frase suena así se repite ok, hasta ahí hasta ahí sería lo que es la introducción de esta canción aquí es cuando entra la melodía del canto para lo que sería la estrofa lo hacemos igual que en la introducción que sería esta ok ahora la siguiente frase sería esta ok, hasta ahí para hacer esto tocamos la segunda cuerda en el octavo traste cuatro veces luego primera cuerda décimo traste cuatro veces luego segunda cuerda sexto traste cinco veces otra vez primera cuerda décimo traste tres veces luego noveno luego bajamos al quinto traste tocamos tres veces segunda cuerda octavo primera cuerda sexto quinto otra vez segunda cuerda octavo primera cuerda sexto y quinto traste hasta ahí esta frase suena así ok ahora la siguiente y última frase lo que sería el coro sería esta ok, hasta ahí para hacer esto como se ve en la tablatura tocamos el primer fragmento seguido del segundo luego otra vez el primer fragmento y terminamos con el tercer fragmento para el primer fragmento tocamos la primera cuerda en el quinto traste sexto, quinto, sexto, quinto, sexto y quinto traste sonaría así ahora vamos al segundo fragmento tocamos segunda cuerda en el quinto traste luego repetimos el primer fragmento y ahora vamos al tercer fragmento tocamos la tercera cuerda en el séptimo traste hasta ahí esta frase suena así ok, hasta ahí y luego otra vez volvemos a la introducción que sería esta ok y esas serían todas las melodías de este tema gracias gracias